El último proceso de la neurotransmisión es desactivar el neurotransmisor. Y hay dos formas de desactivar los neurotransmisores. ¿Por qué el neurotransmisor se debe desactivar? Para que la señal que viene de la célula presináptica sea específica. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá, en esta animación, se libera el neurotransmisor, se une con el receptor y luego se recicla. Entonces, el reciclaje del neurotransmisor tiene que ver con esta desactivación. El primer proceso de desactivación del neurotransmisor es la recaptación. Es decir, se vuelve a tomar el neurotransmisor y se lleva de nuevo a la célula presináptica. Entonces, la célula presináptica lo libera, interactúa con la posináptica y una bomba, que en este caso lo vamos a llamar transportador, un transportador, porque transporta el neurotransmisor, lo devuelve a la célula presináptica. Entonces, todos los neurotransmisores van a tener transportadores y todos nosotros tenemos genes que producen los transportadores y hay eventos epigenéticos ambientales, maltrato, violencia, consumo de cigarrillo, nutrición, entre otros, que pueden activar o desactivar los genes que producen transportadores. Si tienes muy pocos transportadores, el neurotransmisor va a estar todo el tiempo en la sinapsis. Si tienes demasiados transportadores, el neurotransmisor no va a alcanzar a hacer su función y se va a reciclar muy rápido. Bueno, el otro proceso es la degradación enzimática. En la sinapsis o en el botón también puede ocurrir, hay unas enzimas que cortan en trozos. Así como hay enzimas en la síntesis, hay enzimas en la degradación. Entonces, van a cortar en los precursores el neurotransmisor para reciclarlo. Entonces, tenemos los dos. Aquí lo importante entender es que a mayor cantidad, y también estas son procesadas por genes, ¿no? Por ejemplo, la MAO, la monoaminooxidasa. MAO-A, que sintetiza, estaba a degradar. Entonces, la MAO es una enzima que degrada la dopamina y la serotonina, todas las monoaminas, ¿no? Y resulta que en algunos casos puede suceder que tener muy poca MAO hace que tengas mucha dopamina en la sinapsis, se sobreestimule esa sinapsis de dopamina y por lo tanto tiendas a tener psicosis. O la MAO también puede estar relacionada con las adicciones o con los trastornos del apego, ¿sí? Es la monoaminooxidasa. Entonces, hay bastantes estudios que muestran, bueno, estos son los... Esa es la proteína, la MAO-A y la MAO-B, ¿sí? Como algunas personas pueden tener un exceso de MAO, lo que hace que la dopamina y la serotonina no pueda ejercer muy bien su función y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar, por ejemplo, depresión, ¿sí? Y también hay fármacos que las bloquean, como los IMAOs, que son antidepresivos. Bueno. Hasta ahí está claro las cinco fases o procesos de la neurotransmisión. Síntesis, empaquetamiento, liberación, interacción con el receptor y eliminación. Entender esto es importante, muchachos, porque de esto depende entender cómo funcionan los psicofármacos o las drogas. Ya que en últimas toda droga termina siendo un agonista o un antagonista de los neurotransmisores al afectar cada uno de los cinco... de las cinco fases. Entonces, si un neurotransmisor aumenta la síntesis, hablamos de agonista. Si aumenta el empaquetamiento, agonista. O sea, aumenta la función del neurotransmisor. Si la bloquea, la síntesis, antagonista. ¿Sí? Si un fármaco aumenta la liberación, agonista. Si bloquea la liberación, antagonista. Entonces, aquí vemos tanto los agonistas como los antagonistas. Si un fármaco impide la degradación, es agonista. Si un fármaco promueve la degradación o la recaptación, sería antagonista, porque resta el efecto del neurotransmisor. Como los antidepresivos ICRS, Prozac, Floxetina, sí, o los IMAOS. Bueno, preguntas hasta ahí. Gracias.